Música Me llamo Marta Hernández Candelas Soy musicoterapeuta en los hospitales IMA San Pablo en Puerto Rico Aquí laboro ofreciendo servicios de musicoterapia en las unidades de cuidados intensivos neonatales, cardio y otras También ofrezco musicoterapia ambiental Fuera del escenario hospitalario, trabajo con niños sobrevivientes de violencia y adultos con necesidades neurocognitivas Tomemos conciencia, los hospitales necesitan musicoterapeutas Tomemos conciencia, los hospitales necesitan musicoterapia en las unidades de salud